No hay nada que no hay nada que hacer No hay nada que hacer No hay nada que hacer El simulacro salió todo perfecto Solo murieron 35 personas Así que fue un éxito Hola chicos Comienza el fin de semana Tengo una junta para tomar unos shots con los compañeros de la pega Después me voy a celebrar la nanan Que tal cumpleaños feliz cumpleaños nanan Después de eso voy a los Loco Studios A ver la Teletón Ninguna de estas cosas me acompañan la Montse porque Voy a estar en la Teletón Trabajar Ya estamos donde la 8 Feliz cumpleaños ¡China! Cumple 31 Y es la mejor Si Si ¿No? Si ya lo saben Abajo Abajo ¿Quién está abajo? ¿Oíste rey de mí? Oye piso 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 ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? Tres, Pepe Tres, tú Malvado Malvado Aquí estamos jugando Mortal Kombat, me acaban de sacar la grieta hermano, que pasa? El consejo, para los que se preguntan como sacamos el horóscopo, es así, justamente. Bueno, para esta semana, cáncer nos trae muy bien. Ya, desperté, voy a tomar desayuno y voy a editar. Y vamos a hacer nuestra primera receta de navidad, que no es de navidad, pero es una receta. Vamos a ver, vamos a la otra. Ay, que tengo mucho sueño. Deli, delicioso. Bueno, salí en Maldita Boa, hace, no sé, en mayo. 6 meses, en julio, 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 por ahí. Y bueno, cuando no te viste bien te lo reconoce, porque así la vida no va, por favor.